... Nos encontramos acá en esta tarde en la Facultad de Ciencia y Alimentación para compartir lo que es el Alimentando la Cultura. Nuestra idea general es invitar a toda la comunidad de Concordia a que participe un poco de lo que es la música, el arte como pintura y hacer un poco también de difusión de la carrera en general. Acá vamos a mostrar un poco lo que hacemos en el laboratorio. Titulaciones ha sido base y más que nada para que vean los alumnos de las escuelas cómo van cambiando los colores. Y más que nada es difundir lo que hacemos un poco en el laboratorio para que los chicos que todavía están en las escuelas vean un poco lo que hacemos y también lo que hacemos con la planta piloto. La idea de este año es abarcar más público, poder hacerlo al aire libre y pueda utilizarse un poco más el espacio de la Universidad y la Facultad. Yo estoy pintando al óleo en Chapadur. Yo lo hago como hobby, va a pintar un amigo mío que también él lo hace porque siguió estudiando profesorado de arte, pero yo creo que lo mejor de estas jornadas, de este espacio, es que vean que la Facultad es de la sociedad y es parte de todos nosotros.